Hola, muy buenos días, buenos días A toda esa gente bonita, esa gente hermosa que se Que nos esperan día con día con los nuevos videos, verdad Aquí del ganado lechero, aquí en el tránsito San Miguel, en este día, martes 26 de octubre, estamos a esta hora de la mañana, mi gente Presentándoles, verdad, esta bonita y hermosa vaca que estamos en este momento Con esta enorme y gigantesca ubre que tiene Dicen que da 12 litros de leche, es el precio, es la cantidad de leche que está dando Con esta enorme ubre que estamos mirando Esta bastante, bastante gigantesca, grande Es buena ubre la que tiene Miren, así Igual que esta otra que estamos aquí en este momento enfocando Están pidiendo 11.25, es el precio de esta que estamos aquí En este momento Así Así está de elegante Vamos a ver si tenemos el gusto de Cuando lo ordenen, para poder mirar la cantidad de leche que está Que está dando Así está, bella de elegante, de grande Como podemos mirar Como podemos mirar ¿Cuánto estás pidiendo, campeón? 12 pesos 12 pesos, mi gente 12 pesos Un chorro de leche Ahí está Un chorro de leche Aquí es donde están siempre las mejores vacas lecheras en el tránsito Donde siempre estamos Abolemos Miren así Miren así es como Estamos mirando Dándonos cuenta Tiene un chorro de leche Pero bastante grande Enormes Son los chorros de leche Que está Que tira Vamos a ver ese balde Que tira Un chorro de leche Un chorro de leche Un chorro de leche Vamos a ver La ciudad de la ciudad de Guadalajara ya nos dimos cuenta que es la yo lleno la cubeta derecha y miren este es el toro que tiene ella ese toro macho es el que tiene llegando a la cubeta de leche mirando como siempre los ordeños de la venezuela que está el mejor ganado lechero y y ah 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 Anda hembra Este es el ganado que ha llegado hoy día aquí a las instalaciones del Tiangue en el tránsito San Miguel y 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 así es como en este día martes 26 de octubre estamos de entrada una buena mañana y y mostrándole lo mejor de lo que llega al Tiangue hoy día y 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 bueno mi gente vamos a ir a ver también otra bonita y hermosa vaca que estamos en este momento ah aquí andamos mi gente como siempre verdad llevándoles y buscando lo mejor de lo que llega aquí al pian de verdad al pian es donde siempre tiene todo el pian así que estamos a esta hora mi gente saludándolos como siempre dándole las gracias a toda esta gente que se han suscrito al canal su canal favorito El Salvador Mejorando Vida bonita y hermosa vaca sarda que estamos en este momento mirando como siempre llevándole lo mejor del ganado lechero así estamos y vamos a continuar nosotros siempre con lo mejor